Noche con Sabor Vamos a ver de qué se trata Tenemos a nada más y nada menos Que un chavalo que trae sabor Que trae música, que trae ritmo Que trae entusiasmo Y que hace que uno se mire bien a la hora de los bailongos Tenemos nada más y nada menos Que a Kevin Mena, profesor de salsa Dímelo, el sabor Entró el sabor Pero tenemos Como dicen que son uno de los mejores profesores de salsa De este país, vamos a ver si es cierto Y nos traemos A la que dicen que es una de tus mejores alumnas Tenemos nada más y nada menos Que una chavala guapísima Que trae ritmo, que trae sabor Fernanda Prado Es alumna Es alumna de este hombre Por favor, siéntense Fernanda quería una bebidita más ligera Y mi hermano quería una gaseosita Gracias ¿Cómo estamos? Quiero tenerlos aquí Me emociona Porque a mí me encanta la salsa Yo creo No sé ahora Porque ahora no se mira Yo le decía a mis amigos Qué increíble antes Que vos esperabas en la fiesta Primero Movida o lo que sea Después el set de salsa Después el set de cumbia Y esperabas el bolerito Para conquistar Así es Ah, era salvajada Porque ya sabía Bolerito o un cha-cha-cha Sí, sí Ya sabía de que aquella chavala Que te gustaba Oye, está Ah Está lluviendo Viene bueno, viene bueno Pero bueno, hemos estado Unos días lluviosos Así es Este, bendita lluvia Para toda esa gente que produce Saluda, aprovechamos A toda esa gente que nos mira En el norte Nos produce el alimento Así es Que nos produce Y en los cuatro puntos cardinales Para que no nos Para que no nos peleemos ¿Verdad? Así es Te decía que uno esperaba Emocionado Y yo sé que los que me están viendo Me van a decir Todo eso que son de mi edad De 35 Y los para arriba Ahí es, ¿verdad? Ahí es Entonces Que esperábamos el bolerito Para ver si bailaba Con la chavala que me gustaba Ya le echaba el ojo yo Pero esperate Que si no bailabas bien No agarrabas Así era antes Ahora es como que la labia Que no sé qué Tal vez otra cosa Pero en ese tiempo No bailabas bien Y perdí el bolerito Y perdí el bolerito Y perdí Pero me dijo Tuve aquí una Una de las mises Que hemos tenido bellas Me dijo que sí Que el hombre que baila La conquistó Contame ¿Cómo empezó? ¿Cómo nació en Bob? ¿Vamos a empezar por el caballero? ¿Seguimos con la dama? Claro que sí Bien En ese caso Tuve la oportunidad De tener una bella hermana La cual me lleva Cinco años Arriba Es mayor cinco años Que yo Y ella tenía La edad de nueve años Cuando yo ya tenía Cuatro años Y a ella le llegaban A dar clase A mi casa Entonces yo era El típico niño Inquieto Porque siempre he tenido Mucha energía Que estaba detrás de ella Y no los dejaba bailar Y ponía parranda Porque si me quitaban De la clase Yo me ponía a llorar Y llorar Entonces al final El profesor dice Hay que se quede Hay que se quede Yo dejé de bailar Ritmo latino Y dije Esto es lo mío Ritmo latino Pruebo lo que es La salsa Ah no Ya La partí Salsa Bachata Merengue Esto es lo mío Y como hace una muchacha Yo me imagino Que para ustedes Se les ve tan lindo Yo miro esos videos Ahí Que hay en las redes sociales Cuando bailan Una salsa O un Como se llama Para los laditos Bachata Bachata Se miran tan lindas Y más cuando son Profesionales Correcto Y contame Que te dio Que te hace Como una niña Y a donde fuiste Y como lo conociste O sea Si a uno Uno le nace Natural O igual Tus papás te fomentaron Porque le Me encanta en este canal Que fomentamos Que la mujer Sobresalga Que la mujer se lance Que la mujer se tire Que no le tenga miedo Entonces En tu caso ¿Cómo fue? ¿Cómo dijiste Voy a bailar? Voy a una escuela de danza ¿Te apoyaron? Pues Primero inicie en el colegio Cuando bailábamos En un grupo de danza Bailábamos folclor Y hacíamos otro tipo De géneros también Luego Mi hermano Entró a unas clases De salsa Aquí con el maestro Entonces Él me decía ¿Voy a una clase de salsa? Decía Y yo Ah La yo quería ir a ver ¿Cómo será? No Pero me da pena No Yo no sé eso Entonces Él me llevaba A esos ensayos Cuando decían Alguna presentación Ya después Yo dije Esto me gusta mucho Y los pasos Que ellos hacían Yo los iba a practicar En mi casa Esa es la ventaja La persistencia De la mujer La tenacidad De practicar Yo siempre he dicho aquí Que practicando Es que se hace Al maestro Vamos a ir a un corte Y volvemos Vamos a hacer unas preguntas Ahí que Vamos a ver Qué me dice Y vamos pues Con sabor Con salsa Ya volvemos No se mueva No estamos Regresamos Estábamos hablando Que la gente Se debe asustar Que va a decir Está platicando El pollo ahí Pero sí Sí ¿A qué hora cocina? Y muchos Que han estado invitados Me dicen Y esperar a cocinar ¿Será que no vamos a comer? Pero sí se hace Son recetas cortitas Son recetas básicas Son cortes bien delgados Entonces Se cocina rápido Y esa es la idea Fomentar No solo que aprendamos A cocinar Sino también La idea De este su canal Y este su amigo Es que tengan Una noche en familia Que no se compliquen Me gusta que Los hombres sean ahora Los que le cocinan A la mujer Que todos esos padres De familia Salgan adelante Y digan Mira ese chef Todo guapo Y gordito Qué fácil Que la hizo Y yo la hice Y queda bien Con la familia Vamos a irnos Con la receta ¿Te parece? Para que miren Lo que vamos a hacer Y seguimos platicando Vamos con la receta No se mueva Esa es la idea Que sea rápido Y facilísimo Ya vieron Son ingredientes básicos Pero bueno Vamos a ir platicando Yo no me estreso Yo no me estreso Esto va a ser rapidísimo Taquitos de pollo De hecho vamos a hacer De aquí Hasta el final de la semana Vamos puro tacos Porque la idea Es fomentar Esos pequeños Esos pequeños Emprendedores Que quieren hacer Taquitos Que ponen En la cafeterillita Entonces Hicimos la semana Hicimos con bastante pan La semana pasada Ahora vamos tacos Vamos con arroz Sopa Salsa Ensalada Para que sea como Un tipo de De enseñanza básica Para todo Me imagino que así La salsa Te voy a hacer una preguntaza No a ver a la muchacha Contame Conquista a un chaval Que sabe bailar Porque Que feo es Sacarte a bailar a vos No a mi Yo inmediatamente Te voy a hablar con este hombre No se me ocurre Te sacar a bailar O sea Que pasa Porque Porque te aseguro Que un montón Se están preguntando en casa Ahorita Que cuando Yo no la saco a bailar Y todas las cosas Hay 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 problemas Cuando el chaval no sabe Solo está ahí Haciendo el matecito Y vos Tiene que ser un trompo la salsa No sé Tantas preguntas Que te quiero hacer Que te hago miles Perdón Perdón La gente que está en casa Primero Lo primero Un hombre que sabe bailar Si tiene Ciertos puntos ganados Si Y no al mismo tiempo Y ahí Entonces ¿Cómo es? Pero no O sea Si porque es bonito Porque puedes compartir Con tu pareja Quieres salir a bailar Ya se van los dos Pero al mismo tiempo Cuando las dos personas Están muy involucradas En el ámbito Entonces Es como que Muy difícil Porque cada uno Tiende a A gustarle A una cosa más O Quieres O quieres Salir a salir a los pasos Pues ahí están duros Se tienen que ver duros Pero Está buenísimo Con la pregunta Que acabas de hacer Si te voy a decir Que Por ejemplo Yo voy a una fiesta Nosotros no le decimos Fiesta Exactamente Se le dicen Rumba Rumba Bueno Antes se le acostumbraba A decir bastante La rumba O vamos de rumba Pero hoy es social Vamos a un social Vamos a un social Bueno Estamos fileteando el pollo Para los que quieren Saber lo que estoy haciendo Vamos a un social Vamos a un social O ¿Qué día va a haber sociales? Porque la idea De nosotros Los salceros Los profesores Es de hacer sociales Y que todas las escuelas Que existen En Nicaragua Por así decirlo Porque Nosotros tenemos La oportunidad De que Hay clases de salsa En León Chinandega Matagalpa Granada Masaya San Juan del Sur Matagalpa Estelí Carazo O sea No hay restricción No hay restricción Correcto Y ni edad tampoco Ni edad tampoco En el caso De los niños Mayores de Cinco o seis años Ya pueden estar Bailando salsa Perfectamente Eso está Eso está magnífico Porque a veces uno Y adulto Mientras tengamos buenas Las rodillas Vamos de viaje Ah pues está buenísimo Entonces Voy a hacer algo ahorita No voy a ser tan complejo Tenemos chimichurri Ya hice chimichurri En el canal Y creo que lo he hecho Dos veces ¿Verdad muchachos? Creo que lo he hecho Dos veces Si no en mis redes sociales Como Chef Juan Carlos Gutiérrez Ahí están las recetas De chimichurri Pero una vez más Que aceite Perejil Vinagre Ajo Condimento completo Y un punto de chile Pero pueden ver Busca en las redes sociales Noches con sabores Y probablemente ya está En plataforma Entonces El mismo aceitito Del chimichurri El mismo aceitito Y quise usar cuchara grande Para que miren bien El mismo aceitito No importa que se te vaya A especies Es el que vas a poner aquí Entonces ya vas a tener Un sabor De entrada Vas a tener un sabor Grandioso Si voy a poner Un toquecito más Y perfumamos Un poquito más El aceite Condimento completo Salita Pimienta Y yo siempre No falla Mi romerito Ah chavalos Aquí mi equipo técnico Ya sabe Que como cocinamos Ya todos cocinan Todos son chefs Y ponemos el pollito Está bien delgadito Lo fileteé Una pechuga Un taco promedio No lo vamos a decir eso En el segmento del tip Ya lo iba a decir ahorita Pero no Pero no Nos vamos a Contame La pregunta del millón Le pueden poner paprika Para que tenga color Un poquito más de color Yo en este caso Lo voy a Lo voy a montar Con una cebolla Con un salsa inglesa Van a ver que divino Entonces como te contaba Déjame hacerte una preguntita Un paréntesis Y perdóname Mi educación De interrumpirte Porque es una pregunta Se me puede olvidar Puede el gordito llegar El flaquito El chaparrito El viejito Nuestro papá Nuestra mamá Hay espacio para ellos Tantas cosas De que platicar Sí Hay muchas Hay muchas Bueno Como te seguía comentando En los sociales Nosotros Llega mucha gente Y lo que acostumbramos Es bailar Claro Resulta que Algo que decía Vos ahorita Preguntaba Vos ahorita El gordito Le da pena ¿Cómo es que le da pena El gordito? No tengas miedo Porque por ejemplo Ah yo no Yo soy Yo soy No tan gordito Soy algo Reciecito Y bailo bien Puede ser O para otras personas Puedo no bailar También Pero tenemos En el caso De por ejemplo Fernanda Su hermano Es una persona Gordita Heavy Gordita Dímelo Fer Dímelo Fer Nunca fui Correcto Y esa O sea yo podría bailar No te puedes imaginar Claro Yo hablar con vos aquí Ok Yo hablar con vos aquí Amor si es cierto Ok Vos tenés experiencia Pero yo tengo la gana Ah Me gusta Algo que Antes que se me olvide Fíjate que Él tiene más ventaja De él bailar Con muchas personas Más que yo Ya vieron El gordito No tiene más ventaja No es que vos sos el profesor Y vos siempre me estás corrigiendo O vos siempre haces maracara Pero tal vez no es Que esté haciendo maracara O que quiera corregir Y él lo disfruta más que yo Ok Vamos a hablar del disfrute De lo gordito El sabor El sabor El sabor Ya volvemos No se mueva Regresamos 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 Hablaba Y yo me dice ¿Qué de eso eso huele? Yo le digo yo Son los cuatro ingredientes madre Huele sabroso Ya lo que querés Como que fuera al curry O a la pimienta O en salsa blanca Eso ya es como el agregado Pero si tenés estos ingredientes básicos Ya lo hiciste papá Ya lo hiciste Y Pero Vamos a dar un truquito ¿Te parece? Ok Me parece Vámonos con el Tip de la noche Ya volvemos Regresamos Regresamos Algo que siempre Pasa Cuando vos vas a caramelizar algo En este caso Lo voy a hacer El tip de la noche Lo voy a hacer Junto Al mismo tiempo Que hago la preparación Cada vez que vas a usar Vas a saltear Inclusive Vas a saltear Vas a caramelizar Algo Como por ejemplo En un taco Un filete de pollo No lo hagas aparte Deja que todos los sabores Evolucionen en el sartén En este caso ¿Por qué? Porque perdés Los azúcares Que quedan en el sartén Los sabores Todo Todo lo delicioso Lo caramelizado Queda en otro lado Entonces ¿Qué hacemos? Ponemos cebollita Por eso dije Y en realidad Cambié el tip de la noche Pero si me ocurrió Mejor hacer este Porque Es más lindo Agarramos la salsa inglesa Y cámara Video de acción Aquí estamos Entonces mira El sabor La caramelización La caramelización De la pieza Va a estar Junto Con la proteína Entonces va a dar un sabor Todos los sabores De la corteza del pollo Con todos los sabores De la caramelización Y el azúcar De la cebolla Va a estar en una sola pieza Entonces si vas a hacer En cebollado Si vas a hacer jalapeño Si vas a hacer En salsa de hongo Si vas a tratar De usar el mismo sartén Que usaste Para las dos cosas Entonces ese fue El tip de la noche Rezamos Ya sabes Todo en el mismo sartén Oviste Perfecto Eso que dicen ustedes Que queda como quemadito Eso es oro Eso es oro Entonces contame Si alguien quiere bailar Yo Fíjate lo que dijo Que el gordito le va mejor Y que el gordito baila bien Quiere decir Que el gordito El champarrito Hasta los feitos Nos dejamos mejor bailar Miren como la muchacha Se quita Que ese mojito A ver Hablemos así Hasta el feito Se mira Wow Hasta lo mira guapo Inmediatamente Que bárbaro Que estilo Como se mueve Baila tiene un 100 A donde puede ir A donde Como es la cosa Esperate 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 Estoy a Blantín hoy Estoy a Blantín Porque la salsa me emociona Perdón Estoy a Blantín Este Alguien que no sabe nada Puede llegar Si La verdad es que Nosotros tenemos cursos Donde lo iniciamos Desde cero Sepas o no sepas bailar No importa Nosotros Iniciamos desde cero Y a medida que Van pasando las clases Vas evolucionando Y vas agarrando nivel Vas adquiriendo nivel Y vas pasando De un nivel Intro Principiante Intermedio Y avanzado Ok Yo llego hoy Y miren No se va a bailar Pero me encantaría No me vas a poner Con los pros No Porque ese es el miedo Pasa que lo que yo le pregunto A los chavos que vienen aquí De los gimnasios Nunca he hecho ejercicio No voy directamente A A O sea Hay un proceso Así es Así es Y miren En ese caso Si te voy a poner Con los muchachos Avanzados Como para que te guíen Correcto Pero como una ayuda En este caso Yo tengo la oportunidad De que siempre tengo El apoyo de Fernanda Entonces En los cursos de principiantes Que nosotros abrimos de cero Entonces yo le digo Fernanda Vamos a abrir los cursos Que no sé Podés Querés Y Fernanda Tengo la oportunidad De que siempre me dice Sí Ahí llego Te apoyo Entonces Siempre Te gusta Así es Siempre Trato de yo En lo personal Llevar a mis cursos De principiantes A alumnos Que estén Desde cero Perdón A alumnos Que estén avanzados Para ayudar A los alumnos Que están de cero Claro Qué bonito Qué bonito Y aquí En Managua ¿Dónde estás vos? ¿Estás en Managua? Sí Yo doy clase En Managua Granada Matagalpa Y Creo que En poco tiempo Voy a estar otra vez Por Esteli Yo estuve dando clase En Esteli Hace unos años Pero ¿Cómo haces? Como que Anuncias que vas a estar Una semana en un lugar ¿Cómo es eso? O hay lugares Sociales O Salud Los que sabemos de salsa Los que sabemos de rumba Este Se ríen No se me viene el sabor Papi Entonces Lo que sabemos De eso Como llegas Anuncias Por favor Porque Alguien te miró aquí Y dice A mí me encanta Porque sos joven Me parece que sos como A veces los jóvenes Somos un poco más tolerantes Más No sé Perdón Por lo que Sí En este caso Bien Yo tengo clase En Managua Los días Lunes y martes En la Plaza Caracol Módulo número 4 Esos días ya son fijos Aquí Aquí nomasito Nos queda cerca A ver La pregunta de rigor Lo siento Tengo que preguntar ¿Es caro Aprender? No La verdad No es caro Aprender Es por clase Es por temporada ¿Cómo es la cosa? Nosotros tenemos Tenemos un precio Por mensual Perdón El cual vos llegas Y vos decís Ok yo quiero aprender No se paga matrícula Solo se paga la mensualidad Tenemos Gracias Gracias Tenemos lo que es Ok si vos llegas solo Pagas por persona Pero si vos llegas en pareja Tenemos un precio económico Para pareja Me encanta Si vos llegas solo Y captaste a una muchacha Y vos le decís Mira apaguémoslo juntos Ahí podés también No hay ningún problema En el caso de que Lleguen dos mujeres Pueden pagar como pareja En el caso de que Lleguen dos varones Pueden pagar como pareja Tratamos de darle Lo mejor que podemos A los Y verdad Y verdad Antes de darnos un corte ¿Verdad que es terapia? Sí Olvidas de los problemas Cambias tu estado de humor Tu autoestima Socialidad Mira yo soy directo En este canal Si vos decís Si tenés un complejo Porque muchos tenemos complejos Gracias a Dios El mío no es de gordito Si no va a enamorar Estaría flaco Pero el gordito Que sí tiene complejo Yo hablo de gordito Porque soy gordito Pero lo puede decir El chaparro El que es muy alto Correcto Este ¿Me entiendes? Lo puede decir cualquiera El que se siente feíto Ya cuando baile bien Ya se aumenta Su autoestima Así es Así es En un salón de baile En un social Va a ser la estrella Me encanta eso Me van a decir El social Va a ser la estrella Es bonito Me encanta eso Que no hay Distinción de nada De género De nada Vamos a un corte Ya volvemos Vamos a hacer las tortillitas Comemos Seguimos platicando ¿Te parece? Perfecto No se muevan Este es el oro Que te decía Cuando ya tenías algo Como No sé si la palabra Sería carbonizado Yo le llamo Doradito Doradito Mira el color De la cebolla ¿Me entiendes? Delicioso Vamos a tener Las tortillitas Yo las compré Voy a quitar esto de aquí De puro maíz Me encanta Y hay que apoyar Todo lo nica Recuerden Y como siento Que están grandecitas Agarré un molde Cualquiera Ustedes pueden agarrar La tapa de una mayonesa Si la quieren más pequeña De un chilero Hay moldura ¿Verdad? Yo trato Yo trato De que Para el que no tiene Molduras Anillos Para cortar No esté sufriendo Miren Aquí están las tortillitas Dos Y esto después Hacemos unas chips Para la sopa de tortilla Lo que sea Unas tortillitas Fritas Deliciosas Aquí está Vamos a hacer ¿Les parece? Se comen dos cada uno Yo lo miro Los bailarines comen Los bailarines son como Los bailarines son como Los músicos Ahí me la ve a Mateo No te creo Créelo No botemos nada Por favor Apaguemos esto Que ya está Ya le exhibí Ya le exhibió Ya la onda No hombre Está bueno Agarramos el pollito Que ya está Como es bien delgadito Vamos a poner Las tortillitas Vienen calientitas Ya estaban calientitas No obstante Ustedes las pueden poner Aquí encima Para seguir absorbiendo Para seguir absorbiendo Los sabores del sartén ¿Ves que vamos aprendiendo? Sí Líos técnicos Especialistas Camagógrafos Enredes y demás ¿Van a comer? Para que miren Cómo lo estoy tratando Me extraña Le dice Sí Aquí está Mira Esta es media pechuga De veras Que eso era parte Del clip de la noche Yo lo olvidé Cuando digo la verdad A veces me critican ¿Por qué decís Que se te olvidó? ¿Por qué decís? Es lo que es Aquí no Este es un canal Recto Se me olvidó decir Que un taco Lo más que tiene Son dos onzas de carne Entonces Una libre pollo Te costó de pechuga 50 pesos Que son 16 onzas ¿Verdad? Entonces quiere decir Que te salen Cuántas porciones Chavalo Y trae dos Onzas Y son 16 Las que pesa 8 Eso Estamos activos Estamos activos Mi rumbero Entonces Salen 8 porcioncitas Tienen que salir De una pechuga entera Esta es media Vámonos Mira que esta tortillita Con todo el sabor Mirala Con esa grasita Deliciosa Del pollito Saborcito ahí Aquí está Puro sabor Mi pincita Ah ya te miro Te miro Ahí está Dos onzitas Después le vamos a dar Dura Dos onzitas A la bailada No 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 Yo no voy a Yo estaba bromeando Viste Uy no aguanta Uy 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 Miren Salen completas Yo ya te hacía bailando Con doña Fernanda Dijimos 8 porciones Con una pechuga entera Miren las porciones Con media pechuga Y se miran Está cargadizo Está cargado Está cargado Súper bien Cebollita Hombre Fíjate que me dio hambre A mi también O sea Sabes que está delicioso Cuando el que lo cocinó Le da hambre Pueden usar más cebolla Verdad Yo hasta siento Que me quedé un poquito corto Con la cebolla Pero No importa Vamos Pueden ponerle cilantro Lo que ustedes quieran Le ponen una rodajita aquí de adorno Pero no obstante Le vamos A Pueden ponerle queso Que a mi no me gusta ponerle queso Ya es cuestión de cada gusto Pueden ponerle algún tipo de picante Es cuestión de gusto Chilito Pero Chilito Pero por favor Chilito Bájense de sus palcos Y prueben Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es la parte que mamá está gustando Probable me decir la verdad Me decir la verdad 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 Ay Dios mío Mi lindo Estoy por robarte uno Ay mentira Ya comí muchacho No tengo hambre ¿Cómo está? Qué rico Qué bárbaro Decime vos Y el costo de esto Dividamos 50 54 El limón 59 Por el 20% Digamos 60 El 20% es costo El gas El mandado Y el empleado Entonces 6 Por 2 Son 12 cordobas más 72 pesos El costo Entre 4 ¿Quién me lo hace? 72 entre 4 A ver producción Antes que vayamos Y nos vayamos 72 entre 4 18 Córdoba Cada taco Que puede dar A 30 pesos fácilmente Así que ya saben Que les dimos Les dimos el tiempo Buenísimo Nos quedamos comiendo No puedo hablar No puedo hablar No se pierdan No se pierdan El mejor maestro Y la bailarina de salsa Vayan por favor Rápido Porque te me estás comiendo A donde El número de teléfono Para que lo llamen Este hombre Lo puedes encontrar Como en las redes sociales Como Rumba Latina A Rumba Latina Kevin Mena O a los números 8899 3164 Y esto está riquísimo Nos vemos Recomendadísimo Esto fue Noche con Sabor Los quiero mucho Nos vemos mañana Tacos divinos Chauūtos 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 Chauútos